Llegaron en la península de Sanaí y aquí encontramos algunos 85 metros altos. Arriba es el mar Mediterráneo, es llena arenisca, lo que está preparado para subirlo en la montaña del Provena. El imperio antiguo para proteger las fronteras de Egipto. Estamos aquí en Elín, Moisés llegó, salvó, que si no llegaba aquí, fracasaba, Elín. Según la Biblia eran dosis. Una de las dosis por. Será lo que dirá ahí. Aquí hay al fondo el mar rojo. ¿Cómo es el menú? ¿Cómo es el menú? ¿El menú? Enséñanos tu favor. Tiene mucha variedad este desayuno. Aquí estamos. A él. ¿Está enviado? Estamos aquí haciendo una parada. En medio del cielo. Como pueden ver. En un número de seis mil. Y no heredaron la tierra prometida. De los que salieron. Vamos a mirar como Dios revela al pueblo. Las leyes. Más levantamientos. Mira lo que va a ser. Hoy llegamos aquí. Estamos en el mismo centro. Fuera de serie. Estamos aquí. Sentados sin ahí. Muchísimo. Eso que acampó el pueblo. Es un día. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos de un pannin de esos. Yo creo que le queda alguna gente. Una sonida que era fácil de poder ver a la gente antes. Ella sabe mas que eres. Ella sabe mas que eres. La baby, tu quieres hacer party aquí. La baby. Tu quieres hacer party. La mexicana sabe mas que la de. La mexicana sabe mas que la de. La chica. Vale, vale, vale. Más dos de aulas, más dos de aulas. Más dos de aulas, más dos de aulas. Más dos de aulas, más dos de aulas. Tienes en el baile. Si es que Dios te mira el ojo. ¿Quién es que es que es que estáis sola? Vale, vale. Vale, vale. Pestaña para que esté cuando una te hagas. Vale. Vale, vale. ¿Las ganas como una. No le gustaba aquella, ¿eh? Ya sabes. Nunca vas a disfrutar. No, 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 no. Y ahora vamos a ver si te guste. Ya se acabó la semana. ¿Qué quieres en el desierto? ¿Qué quieres en el desierto? Ababy. ¿Tú no eres un maíz, Ababy? Sí. ¿Tú no eres un maíz? Sí. 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 ¿A quién se parece? ¿Se parece a ti? ¿A quién? A ti. A ti, bueno. Misa, dime, explícale a la gente dónde estamos ahora mismo. Estamos ahora mismo. Sonado de la mañana y vamos a comenzar a subir el monte Sinai. Como pueden ver, estamos acompañados de varias personas y nos han dado estas luces. Se enfoca la luz. Hace un frío terrible. Tengo mi foquito. Mi foquito porque está todo oscurísimo ahí. Oye, esto es Walmart por este tipo aquí. Oye, ¿quién es con Walmart? Mira. Mira. Ahí está Coca-Cola. Mira. Mira que es un mini market. Un mini market. Esto es un grocery store. Vámonos. El alba. Está muy bien, ¿no? Sí. Sí. Está muy bien, ¿no? Sí. 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 Para los que lo dudan, para que esté claro, te lo dije aquí en vivo, hermano. Pero Guevara llegó, sobrevivió. Guevara, no palabra ahí. Bueno, llegamos, hermano. Fue larga la travesía y un poco... No, claro. Aquí estamos. Me permitió llegar aquí. El beduino. Ese fue el que nos trajo aquí. Ese señor que está ahí. Estos tigres, no sé cómo bajaron ellos. No, 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 mire, mire, yo te quiero explicar. Ustedes ven ellos, ellos durmieron aquí. ¿Qué es para? Sí, ellos durmieron aquí. No, 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 no. Me permitió irnos aquí. Y esos despertaron hace poco. Esos fiebres, hermano, cuando volvemos aquí. Que no empaquen. Señora, que hay gente morderla. La que decir, ¿ya subimos? Ya subimos. Después de 4 horas. Estamos aquí, ya no hay nada que decir. 4 horas subimos. Sí, ya no se imagino. ¿Qué te parece? Nosotros gastamos mucho buen tiempo con ustedes y ojalá tú disfrutes también tu tiempo con nosotros. Esto fue un guía informativo para usted. Ojalá yo fuera amable. Levanten la mano los que tuvieron contentos con ustedes. Un aplauso a los choferes, a los talleres, a los andén. Gracias, Adivis. Gracias. Muy amable, muy amable. Gracias, gracias. Gracias, vámonos, Adivis. Estamos en la frontera. Ando en la frontera de Egipto, con la pieza de Egipto. Sí, acabamos de salir de allá, de la frontera de Egipto. O sea, el puerto de la pasada de inmigración, por pasar y todo eso. El socio acaba de pasar el puerto de inmigración. ¿Te parece egipcio? Aquí era el tipo que estaba. Eso parece egipcio. Ahí estábamos tomando unas fotos. ¿Sabes, ven a ver? Nosotros todos aquí, ven a ver. Bienvenido a Egipto. Sí, ahí fue. Esta cama que está tu cara. Ah, estamos en la familia entera ahí. Sí, eso es el fondo. Yo pensaba que nunca en mi vida yo iba a pasar por aquí solo. Yo pensaba que esta es la primera y la única. Nunca más yo no veo aquí. Eso es el estreno. Es lo que tú tienes, la vida. Lo que tú más lejos tienes. A mí me gusta cuando se le trae más. No me gusta mi cámara, Nico. Mi cámara. No me gusta mi cámara, 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 no me gusta mi cámara